...de ciudadanos y ciudadanas, venezolanos conscientes del daño que ocasiona el contenido de las letras del llamado género reguetón, ofensivo para la población femenina y dañino para los niños, niñas y adolescentes. Le damos las palabras a cargo del ciudadano Diego Silva Silva, maestro compositor e investigador de música. Yo, compañera, hace un día el fiscal general de la República hizo un conocimiento contundente, dramático, sobre el reto. Uno lo ve y dice, bueno, ahí no sabemos si es su condición de poeta o su condición de fiscal, pero lo que él le está diciendo es un clamor nacional. A partir de esa declaración, ese clamor que entre todos nosotros siempre está, sentimos que teníamos por menos una voz dentro del alto gobierno. Y entonces cuando yo primero le propongo un pequeño grupo de músicos de Estadio Anel, por cierto, y se dieron unos intercambios. Luego yo redacto el primer documento de Lina Salcedo que coloca la parte de protocolar, obviamente, porque es una periodista. Y Ana María Hernández hace la puntualidad sobre lo que tiene que ver con la ley de Conconateo. Ese documento lo pusimos a circular y ya ha tenido una aceptación nacional al punto que Maracaibo se está organizando para hacer ello, un anunciamiento y yo no voy a hacer entrega al fiscal de ese documento. Doctor Tadez, Fiscal General de la República, su despacho. Recibe usted un cordial saludo en nombre de quienes suscribimos esta comunicación para expresarle nuestro total respaldo al pronunciamiento emitido por la institución que dirige sobre el reggaetón. Es de todos conocido que los textos del reggaetón humillan y estalifican a la mujer y además trivializa y banaliza de modoso es la sexualidad. Sumado a ello, la estética que acompaña este producto del mercado, dos puntos, modo de bailar, gestuar, gérida, resulta sumamente dañino para la población infantil y juvenil. Algunos profesionales de las ciencias sociales han manifestado el daño que ocasiona el reggaetón en la psiquis del niño, ya que vulgariza el erotismo, induciendo además al desprecio a la mujer, entre paréntesis, perreo, trato, cierro paréntesis, generando así una distorsión en la formación de valores, ya que los niños asignan mensajes negativos en sus códigos de percepción y se fijan luego en las estructuras de formación jerárquica. Creemos que la iniciativa de su pronunciamiento es una fuente importante para iniciar reflexiones asociadas y que se tomen medidas. Y al igual que los programas con temática y contenido no aptos para niños, el reggaetón, no deben ser colocados en las programaciones de los medios, entre paréntesis, radio y televisión, sino en horarios especiales, entre paréntesis, ley de responsabilidad social en radio, televisión, medios electrónicos, artículo 7, número 13 de la presente ley, cierro paréntesis. Esto es regularizado. En relación a los planes educativos, los planteles educativos, deben ser prohibidos completamente. Asimismo, creemos que esta manifestación de mercado debe ser un proyecto de estudio por parte de los organismos competentes, dos puntos. Ministerio de Educación, CONATEL, especialistas en la conducta de los niños y adolescentes, organizadores de eventos públicos y propietarios de medios. Sin más a qué referirnos y según a su apoyo, los saludamos fraternalmente. Suma 200 agentes firmadas ya para el momento en todo el país. Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, artistas venezolanos, todos muy gran prestigio, periodistas intelectuales presentes en este día en la sede central del Ministerio Público. con el objeto de hacernos la entrega tal como lo estamos recibiendo de este documento firmado, como ha dicho Diego Silva, maestro, compositor. Agradezco la entrega de sus libros y sus creaciones, acompañado, como él dice, por más de 200 artistas. Y quiero mencionar alguno de los presentes, si me permiten, está con nosotros Cecilia Toff, cantante, bienvenida. Se llaman Leonel Ruiz, cantante. Se llaman Jesús Querales. Estaba invitado, no vino. Perdón. Se llaman Iván Pérez Rossi, cantante. Se llaman Marta Doudiers, cantante. Valdemar De Niro, músico. José Chautado, guitarrista. Miguel Regalado, músico. Oscar Batalín, docente. Anaí Arizmendi, periodista. Ana María Hernández, periodista. Armando Carías, periodista. No lo enseño. Periodista. Laura Regifo, periodista. Teresa Maniglia, periodista y cantante. Rafael Martínez, periodista. Bueno, dice que no vino. John Askin, moreno, periodista. Lilian Blaser, documentalista. Nos acompaña Álvaro Cabrera, que es nuestro director de medios y también de asuntos internacionales del Ministerio Público. También está con nosotros José Garcés, psicólogo, cantautor. Jesús Guzmán, músico. Abigail Gutiérrez, músico. Alberto Torres, economista. Aldemar Ovarios, periodista. Emiliano Hernández, psicólogo. José Guerra y Jesús Cordero, pertenecientes a ambos también al Grupo Los Guaraguados. Agradezco a todos su presencia. Sé que los que no pudieron venir están con nosotros en este momento. Este tipo de eventos pudiera tener para algunos un acto de una limitada conexión para algunos días. Pero para los que estamos acá presentes no, porque actos de este calibre para mí tienen una fuerza simbólica muy grande. En el sentido de la reacción, como diría el karma positivo, todo acción tiene una reacción, esto es un karma positivo, a un efecto negativo de algo en el cual nos estamos manifestando. Y manifestando en contra, no de una manera fanática o dogmática. Porque quien les habla, obviamente sí, ok, soy poeta, lector, he estudiado toda una vida a través de los libros, académicamente. Todo eso puede ser verdad, pero hay un elemento que es un elemento que nos vino a todos los presentes, que es el hecho de la música como invención humana, trascendente, que es una de las artes más grandiosas del ser humano. Porque la música puede ser a la vez poesía, fotografía, resume tantas cosas. O sea, para mí la música es la poesía poesía, a la vez. Porque el poeta, cuando escribe, así no sea en rima, así sea en verso libre, tiene que tener un hilo musical en ese verso libre que va llevando al lector a imaginarse lo que está leyendo. Y eso tiene un ritmo musical. Imagínense entonces lo que hace un compositor, un cantautor. No solamente recita cantando una letra de una música, sino que hay una instrumentación. Algo realmente, yo diría, de un impacto eterno es inmortal. Me da la impresión que cuando nació el ser humano, así sea con un palo o tirando una piedra en el agua con el sonido o la onda del agua o la lluvia, fue creando la música. Y eso está. Todos los ritmos ancestrales de la humanidad. Así que nos une la música, el arte, la poesía, el pensamiento progresista y humano. Y yo lo voy a renegar, por ejemplo, de el reggaetón como género. Yo quiero aclarar. El reggaetón es un género ya musical. Que nació, hay que recordarlo, a finales de los años 90, inspirado por el reggae, por el reggae español. El reggae en lengua castellana. Quien fue el precursor del reggae y el fundador a un nivel casi profético, Bob Marley, en un idioma ajeno al español. Pero por eso reggaetón nace del reggae. Se le agregó el hip hop y alguna que otra melodía entre el puertorriqueño y el dominicano. Que lamentablemente, lamentablemente, en ese origen, se fue degenerando para darle una espectacularidad de carácter comercial brutal. Por algo fue. Por algo fue. Analicemos por qué fue. Yo siento que en todo están los superpoderes del planeta trabajando. Las élites financieras, las élites ideologizantes, transculturizantes, ahora con un poder brutal de carácter tecnológico casi que infinito y avasallante y más. Más no unánimes, porque si fuera unánime, todo lo que tuviéramos aquí, estuviéramos rindiéndole culto a ese género. En su, para mí, degradación. Porque no empezó así. Hay que aclararlo. Porque de pronto pueden decir, oye, mira, este que es rockero, por ejemplo, que me gusta el rock. Ajá, pero el rock también tiene unos personeros que en algún momento pudieron llamar a cosas parecidas, entre comillas, al reggaetón. Pero no. El rock nació como contracultura en los años 60, tomado por la más, yo diría, avanzada, corriente, underground, que se enfrentó al movimiento guerrerista, imperial, que invadió países como Vietnam, como Corea, y que fue lo que sabemos fue. De ahí salieron precursores, no guste o no, como Bob Dylan, premio Nobel de la Paz. Salió un ecologista célebre, vivo aún, como el propio Bob Dylan, Neil Young. De ahí salieron redentores como John Lennon en su momento, Martin, que fue jefe, o fue uno de los líderes de los Beatles. Es decir, yo pudiera infinitamente leer y decirles una larga lista de lo que pudiera haber sido y lo que es esa música, que es instrumentalizada y cantada. No es usada de manera masterizada. Es impresionante ver a veces como, bueno, aquí viene el cantante fulano de tal y todo es masterizado en una computadora y no hay un guitarrista, no hay un baterista, no hay un violinista, no hay un cuatrista, no hay alguien con una cítara, no hay nada. Recordemos que entonces el rock no puede compararse con esto si tiene todo lo que acabo de decir. A un punto tal que está el rock sinfónico, a un punto tal que el rock ahora ha sido llevado a orquestas sinfónicas universales. Un poco porque a veces en lo personal, cuando voy a hablar a título de quienes hablan, hace estas cosas y dice, ah no, pero que tú eres rockero, ah no, pero que tú publicas canciones de tal o cual persona, no hay comparación. A esto que les menciono, por ejemplo, a, disculpen los presentes, frases comercialmente brutales de mil millones de views en YouTube donde una de las frases más elocuentes es, ponte en cuatro, este, degrada, a partir de ahí no voy a decir mal, y eso es una frase matemática, vamos a verlo así, no me malinterpreten, ok, pero a partir de ahí todo, todo es brutalmente degradar el género femenino y pulverizarlo, y lo he dicho en varias horas de prensa, a un punto tal que parecieran estas personas odiadores de sus propias madres, de sus abuelas, de quienes le dio la creación, porque es un ataque infame a la mujer, hay apología a la infidelidad, es la promiscuidad, en términos brutalmente explícitos, este, si supuestamente hubo un despecho de la mujer, entonces la incitan a que se prostituya, a la prostitución, veamos entonces los antivalores, prostitución, infidelidad extrema, como un deporte, ataque a violencia de género brutal y clara, degradación a la, allá voy, degradación al género humano, casi que al género humano, para llevarlo a la bestialización, y lo más insólito también es hacerle odas, apologías líricas, casi que como si fuera una biblia, ¿a qué? al consumo de la droga, de mañana a día y noche, entonces, este, eso a dónde llega, a quién le llega, algunos decían, bueno, eso es una música adulta, mentira, porque yo he denunciado que en algunos prematernales del planeta, y si eso ocurre en Venezuela, créeme que el Ministerio Público imputará a la directora del colegio o la maestra que esté ahí, pero yo he visto en escuelas de otros países, de preescolar, donde hay niños de dos y tres años, bailar el llamado tuer, que ya sabemos lo que es, lanzarse al piso para prefigurar en el piso una relación sexual, pero quien lo está haciendo tiene pañales, yo lo he visto, pero si, ya va, también tiene dos años, y el niñito que está al lado también, entonces, la maestra está ya perdiendo, y ese es el fin de curso de esa escuela prematernal, eso se ha repetido en escuelas primarias, para no hablar de bachillerato y de otro, y ahí, bueno, entonces, yo concluyo, para no extenderme, me gustaría, pero, por respeto a todos los presentes, eso, para mí, está programado, eso está programado, eso está teledirigido, porque si no, no le hubieran dado el marketing bestial que le han dado, no al género reggaetón, no, a este subgénero que ha salido de aquello que mencioné, que nace en Puerto Rico, a finales de los años 90, como algo, incluso en su momento de protesta, que tomó parte del hip hop, que tomó parte del reggae, ya eso no es así, es más, los que eran así o son así, por ejemplo, albicosí, oigan lo que dice albicosí, yo los invito a que albicosí, que en su momento pudo haber hecho alguna que otra lírica, vean lo que dice ahora, sobre todo este tema, y cómo él alerta sobre este tema, solo para mencionar a Bicosí, pero de pronto, los Grammys, ¿cómo es eso? Mejor compositor, ya no es Silvio Rodríguez, ya no es Joan Manuel Serrat, ya no es alguno de los célebres venezolanos, autores de canciones inmensamente gigantescas, pongamos una ni primera, no, no, es Bad Bunny, por Dios, pero estamos hablando en serio, ¿cómo tú le vas a dar un premio de música de más alto calibre? O sea, yo no estoy diciendo que el señor no cante, no cante, ok, pero le vas a dar, oye, mañana entonces le vas a dar el premio no, ¿cómo? ¿hacia dónde vamos? Digo yo, ah, no se lo dan a Silvio Rodríguez, que tiene mil composiciones escritas, a quien conocemos en persona y admiramos, no se lo dan, ni el Cervantes, vamos a hablar de premio, ah, no, pero entonces se lo dan a personas de esta, yo diría de esta cualidad extraña, inexplicable, en donde finalmente me da la impresión que eso forma parte de toda una cadena y secuencia de acciones, esta es una, la otra legalizar la pedofilia, porque si ustedes lo saben, hay países en el mundo, países, yo no estoy hablando de un loquito que pasó en la calle, países en el mundo donde hay jóvenes en movimientos, entre comillas, y que sociales, que llegan a los parlamentos a presentar propuestas de matrimonios, de relaciones libres, uniones libres, entre las uniones libres está, que un niño, una niña de once, de diez, de nueve, se case con un adulto, porque tiene derechos sexuales, pero ya va, derechos sexuales, una niña de nueve años, derechos sexuales, tiene derechos humanos a la educación, a la protección, a la recreación, ah, pero vas a tener derechos sexuales para estar con un hombre de treinta años que te va, literalmente, a violar y destruir tu útero, o sea, expliquémonos esto aquí, hacia dónde vamos, no la legalización de la droga recreativa, en quinto grado, sexto grado pueden, una micro onza, fumarse un mini tabaquito, ustedes dirán, oye, usted está inventando, no, eso pasa en España, eso pasa en Estados Unidos, hay escuelas de primaria, porque un niño de once años, diez años en un recreo, ¿qué? Vamos y siguen universitarios. Entonces, se mete un porrito de marihuana, y entonces llegan, y viondo a marihuana algunos niños a sus casas, y los padres asustados creen que estaban fumando, y yo, no, es que en el recreo me fuman los niños. Entonces, eso, si tú vas a encontrar eso, a no, ustedes están en antiprogres, no señor, eso es contrarrevolucionario, para mi opinión, y yo me califico que soy progresista humanitario, lo que ustedes quieran, pero, a legalizar las drogas y llamarlas recreativas, al final, ¿quién se beneficia? Las grandes transnacionales del tráfico de drogas, que lava dinero, que legitima capitales, que construye puentes de edificios en los lugares más sofisticados del planeta, que tú no sabes quién lo construyó, y de pronto apareció hoteles, siete estrellas de cuarenta edificios. Hermano, ahí hay dinero, nos dicen lo que todas veces, ojo, muchas veces, si lo hay, no serán todas, del narcotráfico, lavado de dinero. Entonces, a ellos les conviene, ya que un niño o del niño consuma droga, y el reggaetón, ¿qué dice? Que consuma droga. ¿Me entiendes? Este, hubo uno que después se me chiquió evangélico, mi tío, yo no le creo. Después que hace la cancioneta de la pepa, un himno a drogarse hasta morir, y los niños la cantan creyendo que la pepa, o sea, una pepa, una pepa, no sé, pero no se imaginan, siendo niños de 5 o 7 años, que es la canción. Pero es una oda a consumir pastillas, este, que no son para nada recreativas, hermano, porque quedan tiradas al piso las personas que la consumen. No, que el tuxi, eso no es solo cocaína, eso es rosado. Vean lo que es el tuxi, para que se asusten, es tan potente y maligno como la cocaína. Y se la dan supuestamente más a las menores, a las que llaman niñas fresitas, fresas, que son cifrinitas, a esas las que más le dan, pero ya se viralizó tanto, que eso la consume cualquiera. Así como sucedió en algún momento con las otras drogas estilo pastillas, que llamaban, tienen diversos nombres, que las dan en la música, en los festivales técnicos, para aguantar tres días. Hay que ver tres días parados bailando. Bueno, eso es bandejas y bandejas de pepas, de esas pepas de las cuales hablaba este sujeto que ahora dice el pastor de un ejélico. Y entonces, si a ver, vamos, fíjense, pedofilia, droga, agresión a las mujeres, para llevarlas a un nivel de disociación mental, entonces, donde empiezan a odiar a los hombres, todos los hombres somos malos, somos terribles, y entonces hay que irse al lado de la prostitución, y del otro lado igual, los hombres hablando en esas letras, de manera, es viceversa, los hombres hablando mal de las mujeres en esas letras, y las mujeres de los hombres, entonces no hay un equilibrio. Ahora, alguien me dirá, ¿hay reggaetón amoroso? Sí hay. Pero es algo tan, lo dejan tan tirado para allá. Yo no voy a nombrar a algunos, porque a un mesito, o sea, mira, pero sí existen, y yo he oído algunos, que son baladas, de género, reggaetón, estilo, no perreo, no es para bailar, pero, créanme, eso está en la nada, en lo que ellos llaman las plataformas de Spotify, mientras tiene, uno que otro, no lo quiero mencionar más, 70 millones, 80 millones de visitas, esto que les menciono, tienen 10 millones, ¿me entiendes? porque, nada, dicen que soy un pajú, o sea, esa música me hace dormir, hay que pelear, bailar, y por ahí, llegamos a, lo que estamos hablando, para mi opinión final, la disolución de la familia, en mi creencia, si usted tiene, desde niños, jóvenes y adultos, personas que están pensando, en drogarse, en que la mujer, todas son, supuestamente, negativas, y a la vez, las mujeres piensan así, de los hombres, y que el amor no existe, que todo es, vulgaridad, y aparte de eso, este, no hay valores, en ninguna de las letras, sino, siempre y a la mente, el acabose, hacia donde iría, ese objetivo, para mi, tiene un plan final, de dominación, mientras tú tienes, a una juventud, antes era una juventud, ahora no es una juventud, ahora son unos bebés, unos, vamos a agarrarles de bebé, de dos, tres años, porque yo me he sorprendido, yo he visto, no sé si ustedes, yo he visto niños, de tres años, tres, agarrando un celular, y lo abren, y ven una aplicación, que ya le tienen ahí puesta, ponte unas comentitas, y te lo digo, ¿cómo puede abrir el teléfono, y hacerlo? Ya los cinco, son unos YouTube, es impresionante, lo que puedan hacer, entonces, ya entra por ahí, modo niño, bueno, modo niño, entonces, modo niño, y entonces, modo niño, Marui era, una, casi que, una cosa, del más allá, una cosa plástica, y que era, una cosa así, que no se movía, en una torta, ahora anda a ver la película, como es, una cosa, me cuentan las que la han visto, y algunos, párrafos que yo he visto, algo, totalmente, ajeno, a lo que puede ser, una dedicación, supuestamente, de valores infantiles, de un, incluso de la propia industria, bolivudense, eso va, cada vez degradándose más, y créame que vendrá otra, me imagino otra, eh, Barbie parte 2, que no sabemos lo que va a ser, pero, todo va encaminado, hacia, los antivalores, donde, este grupo que estamos aquí, frente a estas personas, créeme, somos algo como que, una cosa, no solo pasada, no, no existía, que a veces, he conversado con gente, que consume esta música, es impresionante, que no conocen más nada, yo digo, pero ya va, estoy hablando de gente, de 30, 40 años, no estoy hablando de, este, de personas de 5, 10, 15 años, es que no conocen, nada, de otro género, que no sea ese, y para ellos es ese, y no, pero quien es ese, y tu le preguntas, por ejemplo, bueno, si nos vamos a la música clásica, menos, ya va, yo no estoy hablando de la música clásica, yo estoy hablando de música de los 60, 70, 80, 90, eso, no existe, yo creo que todo lo que estamos aquí, tenemos una característica, somos melómanos, melómanos es alguien que pueda, apreciar, los géneros musicales, y sacar de allí, de todos los géneros musicales, lo más bonito, lo mejor, y que te gusta la música, como te puede gustar, la música criolla venezolana, del llano, que es algo impresionante, hay que verlo, un amanecer, un anochecer, escuchar eso, es algo que, la energía no tiene precio, verdad, pero tú puedes pasar de ahí, a escuchar a Mozart, cuál es el problema, o mi band, o pasar a, a alguna banda de rock and roll, desde los principios de los 60, 70, 80, o, por qué no, este, del pop reciente, o del propio reggae, verdad, o del rap incluso, yo reivindico, por ejemplo, dentro del rap, a un estadounidense, que le hicieron cuatro atentados, en el último, lo mataron, Tupac Chacón, su madre, era, fundadora, de las Panteras Negras, las letras, de este, joven, que murió, apenas a los 25 años, luego del tercer atentado, y, dicen que hay una guerra, entre, los raperos, del este, contra el oeste, la pintaron, al final, realmente así, para mí, no creo que haya sido así, porque, oye, vas a escoger a Tupac Chacón, que era el genio, del momento, en el rap, estadounidense, de protesta, rebelde, que todo el mundo, quería estar al lado de él, de pronto lo matan, yo no estoy hablando, de eso, verdad, yo estoy más bien, yo elogio, a lo que puede haber hecho, Tupac Chacón, que hubiera raro, pero no se compara, con lo que aquí estamos, nosotros, de manera unida, alertando, yo creo que, así sea un acto simbólico, para mí, tiene una gran, fortaleza, por quienes firman, el documento, y estoy seguro, que este documento, lo van a suscribir, en vez de 200, bueno, mira, centenares más, en toda Venezuela, yo lo invito, a que hagan ese movimiento, de concientización, que esto se vaya replicando, este documento, un debate que se abra, aquí, tú lo dijiste, que se abra un debate sano, sobre, yo diría, lo que implican las letras, porque al final, la gente, la gente no es solo, que está bailando, no, es que está oyendo, y lo que está oyendo, vea, yo lo veo así, lo que tú oyes, te entra por un oído, te toca, te llega a la mente, te llega a la mente, y te toca, el sentimiento, por eso el poder, de la música, no tiene, comparación, hay gente, que ha ingresado, movimientos, de redención, en el planeta, porque escucharon, a un cantante, no sé, si ustedes saben eso, para ustedes, es un gran privilegio, o sea, imagínense, la música, logra, incluso, inspirar a seres humanos, para ser libertadores, de un régimen de opresión, es impresionante eso, y no de ahorita, de toda una vida, entonces, ¿por qué ahora esto así? porque esa regresión, tiene un sentido, creanme, y yo creo que, siendo, como somos todos, acá presentes, personas serias, responsables, en lo que decimos, damos un paso adelante, y yo, felicito, yo saludo, y apoyo, este paso adelante, y modestamente, cuenten conmigo, para todo lo que ustedes, consideren útil, muchas gracias. Muchas gracias.